Bueno, estamos de acuerdo a lo que se viene viendo en las últimas tres semanas en un lento descenso, pero continuo, sobre los números de consultas de pacientes con bronquiolitis en el sistema de salud, con algunos datos muy alentadores aún de los pacientes internados que también van franco descenso y todavía quedan un grupo de pacientes con respiración asistida en el hospital de niños que son la consecuencia esperable del número de pacientes para el cuadro de epidemia que tuvo este año. También tuvimos un cuadro comparativo de los números de pacientes con respecto al total país. La verdad, este año no se comportó en forma muy distinta a los años 2009 y 2008 y también se mostraron algunos datos de qué es lo que está pasando en la red de servicios. Así que los datos siguen siendo buenos, se van a mantener, sin embargo, las salas de internación abreviadas en funcionamiento durante todo este mes de agosto con una reevaluación del funcionamiento de estas para septiembre de este mismo año.